Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar un helado estilo Ben & Jerry's que es de plátano nuece chocolate que queda espectacular. Así que si te gusta la idea, quedate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y bueno, por aquí os voy a poner la tarrina del helado original que como os decía es de Ben & Jerry's y este en concreto es la variedad Chunky Monkey, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ese es el que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer será añadir los plátanos a nuestra mambo, en mi caso los tenía congelados pero podemos utilizarlos frescos, le vamos a incorporar el azúcar, también podemos utilizar edulcorante y por aquí le vamos a poner la miel que va a evitar de que este helado se nos cristalice. Si no podéis tomar miel, también podéis sustituirlo por azúcar invertido. Tener la receta subida al canal que también os la voy a dejar por aquí arriba, por si directamente queréis cambiar la miel por el azúcar invertido. Le vamos a incorporar el zumo de limón y ahora lo vamos a triturar todo. Os recuerdo que las cantidades las tenéis al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo. Pues ahora le vamos a programar 30 segundos a velocidad 6. Pasado el tiempo vamos a tener ahora como un puré ligero de plátano que la verdad es que está buenísimo y lo que vamos a hacer es sacarlo a un bol y lo vamos a dejar reservado para utilizar un poquito más adelante. Vamos a colocar la jarra de nuevo en su sitio y sin necesidad de lavarla vamos a poner la mariposa y el siguiente paso sería montar la nata. La nata tiene que ser especial para montar, tiene que tener un mínimo de porcentaje de materia grasa del 35% y tiene que estar muy fría para que nos monte perfectamente. En mi caso como siempre utilizo la misma marca de nata, ya le tengo el punto cogido y con un minuto a velocidad 4 se me monta perfectamente. De todas maneras si vosotros no conocéis la marca que estáis utilizando os recomiendo ir en intervalos de 20 o 30 segunditos para que así de esta forma no os paséis y no se os vaya a cortar la nata. Vamos ahora a añadirle la mezcla anterior y le vamos a dar apenas unos 10 segunditos para que se nos mezcle con la nata a velocidad 4 y ya tendríamos la base de nuestro helado. Y una vez que ya tengamos la base de nuestro helado terminada, que por aquí la podéis ver, vamos a quitar ya la mariposa y los últimos ingredientes los vamos a terminar de mezclar con la lengüeta para evitar de que la mezcla se nos vaya a cortar. Por aquí tengo las chispas de chocolate, que si no tenéis chispas de chocolate, una tableta de chocolate la cortáis con el cuchillo y se la podéis también añadir. Y por aquí le voy a incorporar las nueces, que yo lo que hago para que no queden los trozos tan grandes, con los propios dedos las voy partiendo a la mitad. Cuando ya las tengamos a nuestro gusto directamente la vamos a añadir a la jarra con el resto de ingredientes y ahora sí vamos a terminar de mezclar con la propia lengüeta. Y así de fácil ya tendríamos nuestro helado estilo Ben & Jerry's totalmente terminado, así que ahora ya tan solo nos quedaría congelarlo. Vamos a poner la mezcla en un tupper listo para llevar al congelador, comentaros que este helado no cristaliza, directamente llevaremos al congelador un mínimo de unas 8 horas o lo podemos dejar de un día para otro y ya lo tendríamos listo para disfrutar. Una vez que hemos añadido la mezcla, así tal cual la podremos llevar al congelador, pero en mi caso siempre me gusta añadirle unas poquitas más de chispas de chocolate y de nueces para decorarlo y ya lo tendría listo. Y ahora ya sí, por aquí os voy a sacar unas bolas de helado para que podáis ver perfectamente cómo queda. Y bueno, comentaros que a la hora de consumirlo os recomiendo sacarlo del congelador como unos 5 o 10 minutitos antes para que no esté tan duro y podáis hacer las bolas perfectamente. Y ahora ya simplemente sería disfrutarlo. Como siempre os doy una idea de decoración y bueno, en mi caso le voy a poner un poquito de nata montada. Y por aquí a modo personal el tofe de caramelo con este helado a mí me encanta. Así que bueno, le voy a poner unos hilitos de tofe de caramelo que si no lo habéis probado o no lo habéis hecho ya estás tardando. Te voy a dejar también por aquí la receta ya que está buenísimo y lo podemos utilizar para muchísimas otras recetas. Y con unas virutitas de chocolate ya tendríamos el helado listo para disfrutar. Así que no dudes en preparar este helado estilo Ben & Jerry's porque te va a alucinar. Así que nada, espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica. Y si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal que es gratuito. Déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!